Bueno, y un 6 de mayo surgió, se hizo la primera reunión de Interact. Y la nena esta, que hoy es una joven, una adolescente hermosa, era Yelén Oares. Y le devolvió... Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿y qué balance podrías hacer después de estos cuatro años? A ver, en cuanto a lo que se hizo y lo que tal vez por ahí quedó en carpeta. Bueno, yo creo que se hizo y se hizo mucho. Podría decir que el balance es totalmente positivo. Digamos que por allí lo más negativo es que he tenido muy pocos varones. Y en este momento también sigo teniendo pocos varones. Las chicas son, y los chicos en general, los varones que hemos tenido, también muy colaboradores, muy participativos. Bueno, lo que se propusieron lo llevaron a cabo. Trabajaron perfecta y maravillosamente en el barrio Trocha. Hicieron su experiencia, crecieron, les cambió la mentalidad. Y las que se fueron, porque en este momento es totalmente nuevo el Interact. Está renovado. Está totalmente renovado porque en Interact hay gente entre los 12 y los 18 años. Aquellas de hace cuatro años tenían 14, hoy tienen 14 y 15. Hoy todas tienen 18, 19, se han ido a estudiar. Algunas están estudiando acá, pero están con otras cosas. Y bueno, están viendo si las que se han quedado, si pueden formar el Rotaract. Y bueno, ese trabajo, ese crecimiento, ese preocuparse incluso para que no se desintegrara el Interact, porque se dieron cuenta que ellas se iban el año pasado, se dieron cuenta que ellas se iban y que no quedaba nadie. Entonces se preocuparon, hicieron un té, hicieron propaganda, trajeron nueva gente. Y con esa nueva gente continuamos. Y estas son todas muy chicas, todos, están entre los 12 y los 13 años. Pero hay que ver cómo se preocupan. Y cada reunión hay una nueva. Entonces realmente eso es maravilloso. Es maravilloso. Bueno, Azucena, queríamos compartir estos minutitos nada más para acompañarte y trasladar a todas las chicas que integraron Interact nuestras más sinceras felicitaciones. Totalmente, a todas, a todas, absolutamente a todas las que pasaron por Interact han dejado algo. Su creatividad, su espontaneidad, sus ilusiones, sus ilusiones por un mundo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!